Los que han venido al despacho a visitarme más de alguna ocasión me han venido a dar algunas sugerencias, algunas ideas y consejos también. Yo valoro mucho esos consejos. Y ellos van a valorar también el consejo, ni ya nada, porque no hay experiencias. No haré los copas, no hay nada, sin Dios ni atacas, pero Dios los consuelga. Entonces, vamos a disfrutar y vamos a ver música. ¿Qué música no hay? Puramente sin Navidad. ¿Quieres? Bueno, música de Navidad, entonces DJ. Y aquí vamos a deleitar a todos los anjanitos de corazón en esta tarde con la música. Municipalidad de Pachín. Administración. Mardoqueo Cancás. 2012-2016.